Así es compañeros, desde el Boulevard Centroamérica nos encontramos porque los empleados del Instituto Nacional de Formación Profesional han salido nuevamente a las calles y es que están exigiendo que las reformas al Infob no se hagan efectivas y es por eso que han convocado para el día de mañana a nivel nacional. ¿A quiénes? Hemos convocado a las siete seccionales como organización sindical a través de la Junta Directiva Central se han convocado a todas las seccionales a nivel nacional. Mañana estarán aquí todos los compañeros de todas las siete seccionales, o sea a nivel nacional de todo el país estarán acá en contra de la privatización del Infob. Y también a los padres y a los alumnos, si pueden acompañarnos, obviamente con la autorización de sus padres porque los alumnos son responsabilidad del padre de familia. Pero a todos los padres les decimos que las intenciones del Consejo Hondureño en la empresa privada es privatizar el instituto, es quitarle la única oportunidad, la última oportunidad en el sistema educativo nacional es la última puerta que tienen estos jóvenes para educarse y esto es lo que va a pasar. ¿Para qué hora se han convocado y hacia dónde? Hemos convocado a las tres de la tarde aquí en el instituto para reunirnos acá en el Instituto Nacional de Formación Profesional o sea en la regional número uno de Tegucigalpa. ¿Luego para dónde se dirigen? Pues la intención es ir al Congreso de manera pacífica para hacerle conciencia a los diputados nacionalistas sobre lo que no deben aprobar leyes impopulares, como les decía yo el viernes pasado. Todos los diputados del Congreso van a campaña, no aprueben leyes impopulares, no aprueben leyes impopulares porque cada vez cerramos la brecha de estos jóvenes, estamos cerrando completamente la brecha de los jóvenes y por eso emigran hacia el norte ese montón de jóvenes sin esperanza. Muchas gracias a Ronnie de Citra y Pop, en donde pues se han tomado uno de los carriles del Boulevard Centroamérica que se ubica frente al Instituto Nacional de Formación Profesional. Sin embargo, se ha dejado una vía abierta para que las personas puedan transitar. Esto ha ocasionado también tráfico vehicular que podemos observar ahí al fondo, así que si usted viene para este sector de Miraflores o del Boulevard Centroamérica, tome vías alternas. En cámara de mi compañero Manuel Rojas, les informó Nirvana Velásquez.